Música Yo simplemente agradeceros a todos ustedes aquí, a los cabales que nos presentan aquí una experiencia muy buena Sobre todo que se hagan amigos, que se hagan amistades, porque en el deporte lo bonito que es, es tener amistades en todos los sitios Y que a los cabales a parte de disfrutar, pues que tengan amigos Eso es lo que les va a quedar para toda la vida, las amistades, es lo más grande que puede tener un ser humano Que se porten bien, que tengan, sobre todo que sean deportistas, tanto juega como dentro de la carrera del juego Creo que la educación está por encima de todo, y que en estos tiempos se corren, creo que es fundamental que estos chavales Que sepan ganar, que sepan perder, es más difícil saber ganar que saber perder Y yo creo que eso es una cosa que nos tiene que meter en la cabeza, que no dejen los estudios Que los estudios es lo que es mundial, hoy en día se pueden compasinar estudios con el deporte Y a todos los padres, desearos, los que no son de aquí, pues un feliz regreso Y esperemos que otro año nos podamos ver por aquí Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!